Vamos a resolver un problema de aplicación de los sistemas de inequaciones lineales. Nos dice el enunciado que en un taller se montan ordenadores e impresoras, que cada ordenador necesita dos horas para su montaje y cada impresora una hora para su montaje. Teniendo en cuenta que la plantilla del taller diariamente dispone de 120 horas de trabajo, esto es una limitación al número de horas, y que la capacidad de almacenaje del taller es de 80 unidades. Si un ordenador y una impresora ocupan el mismo espacio, ¿cuántos ordenadores e impresoras se pueden montar cada día? Lo primero que hay que hacer es denominar con dos identificadores al número de ordenadores y al número de impresoras. Y el número de impresoras montados. Diariamente se entiende. Entonces, fijémonos que una restricción evidente es que el número de ordenadores y el número de impresoras tienen que ser mayor o igual que cero. Luego, si cada ordenador requiere dos horas de montaje, dos por x es el número de horas de montaje para los ordenadores. Y si cada impresora requiere una hora de montaje, uno por y va a ser el número de horas que requiere el montaje de las impresoras. Entonces, esto tiene que ser menor o igual que 120 porque no se disponen de más horas. Por otra parte, el número de ordenadores más el número de impresoras tienen un almacenaje limitado a 80 unidades. Ya sea de ordenadores o impresoras, da lo mismo. Bien, pues aquí tenemos el sistema de restricciones. Llamemos 1, 2, 3 y 4 a las respectivas inequaciones. Y esto lo que vamos a hacer a continuación con esto es despejar la variable independiente para poder analizar mejor las desigualdades. Entonces, las dos primeras nos llevan al primer cuadrante y las otras dos son y menor o igual que menos 2x más 120 y y menor o igual que menos x más 80. Pues bien, estas son las cuatro inequaciones. Como ya sabemos, lo que toca hacer a continuación es determinar las rectas que contienen los lados de la región. que es solución del sistema de inequaciones. Entonces, la primera recta coincide, x igual a 0, esto coincide con el eje de abscisas. La segunda recta, cambiamos las desigualdades por iguales para escribir las ecuaciones de las rectas. La segunda recta corresponde al eje de abscisas. La tercera recta tiene por ecuación explícita menos 2x más 120. Y la cuarta, su ecuación explícita es igual a menos x más 80. Vamos a determinar dos puntos para cada una de las rectas 3 y 4. Sabemos que por dos puntos determinan exactamente una recta. Los dos puntos que voy a determinar corresponderán a los puntos de intersección con los ejes de coordenadas. Eso lo consigo poniendo un 0 en la x y luego un 0 en la y y determinando cuál es el valor para y y cuál es el valor para x. Entonces, a ver, si x es igual a 0, esto es 0 y por lo tanto y es igual a 120. Si y es 0, fijémonos que 0, entonces será igual a menos 2x más 120. Despejo x y obtengo que x es igual a 60. O sea, aquí tenemos que poner 60. Voy a borrar un poquito esto. Y hacemos lo propio con los otros dos puntos de la recta R4. Si x es 0, entonces y es 80. Si y es 0, es muy fácil ver que x tiene que ser igual a 80 para que el segundo miembro sea 0. Bueno, entonces tenemos aquí cuatro puntos. Voy a señalarlos con aspas los de la recta 3 y con puntitos los de la recta 4. Con círculos pintados los de la recta 4. Así que vamos a representar ahora el gráfico. Voy a sacar la cuadrícula para ayudarnos en la representación, aunque no es imprescindible. Y dibujamos los ejes. Dibujamos los ejes de coordenadas. Este es el eje de ordenadas. El eje de abscisas. Pintamos los... Este es el origen de coordenadas. Pintamos los puntos. Bueno, vamos a ir de... Vamos a graduar los ejes. Esto sería 20. Si vamos de 40 en 40... Vamos a ir de 20 en 20. 20, 40, 60, 80... 100 y 120 que están por aquí. Por aquí arriba ya se me está terminando el espacio. 120. Luego tenemos 80 y 80. Bueno, ya está bien. Y vamos a representar el punto de coordenadas abscisa 0, 120 de ordenada. Ese es el punto que tenemos por aquí arriba. Este punto. Luego 60, 0. Y con una regla ahora trazaríamos la recta que une estos dos puntos. Y esta es la recta R3. Esta es la recta R3. Voy a poner aquí R3. Bien, ahora los puntos 80, 0 y 0, 80 son estos dos. Uniendo los puntos con una recta. A ver si lo hago bien. Aquí no tengo recta. Regla, digo. Pero no puedo tenerla porque estoy dibujando directamente en la pizarra digital. Pero estoy intentando hacerlo a mano alzada porque no me queda más remedio. Pero en el papel es muy fácil utilizar una regla. Y uniendo los puntos tenemos las bien alineadas, bien alineados los dos puntos. Bueno, estas R2. Fijémonos ahora en las desigualdades que son de menor. Atención con las desigualdades. Como siempre tenemos que ir a buscar los puntos cuyas ordenadas sean menores que los que están encima de las rectas. La región que se configura es esa especie de cuadrilátero. Y claro, ya hemos dicho antes que X mayor que 0 igual a 0 e Y mayor igual que 0. Nos dan los puntos del primer cuadrante. Los del segundo, tercero y cuarto cuadrante quedan fuera. Y la región, como digo, es ese cuadrilátero que estoy pintando ahora. Es la región de las soluciones. La región solución. Se ve perfectamente que este punto es el vértice del cuadrilátero. Los otros dos vértices son el punto superior y este otro punto. ¿Y cuáles son las soluciones? Bueno, pues todos los puntos que están dentro o en el contorno del cuadrilátero. Este punto, este punto, este punto, este, 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 el propio origen, este otro, los puntos de intersección de la cuadrícula. ¿Y por qué no los otros, los que están entre ellos, los infinitos puntos que tendría el plano? Pues porque X e Y son números enteros. X e Y tienen que ser números enteros. No pueden ser números decimales ni fraccionarios. Así que no hay otros puntos que los azules que no sean solución del sistema de inequaciones. Bueno, pues aquí terminamos con este ejercicio. Voy a quitar la cuadrícula para que se vea bien. O mejor no la quito porque así se entiende perfectamente lo de los puntitos. Y hasta la próxima.